Gracias Carolina, gracias Butler. Este edor de esa escuela es metano. Y el metano es 20 veces más contaminante que el CO2. ¿Oyeron? Ese dato yo no lo tenía. Entonces, una molécula de metano equivale a 20 moléculas de CO2 en contaminación. ¿Oyeron? Los niños encerrados ahí en sus aulas respirando metano simplemente van a ser afectados en su salud, en el sistema respiratorio. Y quién sabe cuántas contaminaciones más que se pueden dar de emisiones de virus y bacterias ahí indeseables. Bien, con relación al plano político que estamos viviendo, que yo lo catalogo de delicado, no tan simplista como muchos han querido verlo. El PLD se ha caracterizado por ser una institución que maneja muy bien los medios. Y convertir verdad en mentira y mentira en verdad con una maestría asombrosa. Cuando nosotros escuchamos la rueda de prensa del PLD encabezándola a Temístocle y detrás de él el cuadro de Juan Bosch. Y echándole la culpa a la oposición de lo que está pasando, de lo acontecido, de la suspensión de unas elecciones que nunca en la historia se había dado. Algo sin precedentes, simplemente es una manipulación de la verdad. Y hoy, como ayer, todas las bocinas del palacio salieron como hordas, embravecidas, echándole la culpa a la oposición de lo que está pasando. Pero quienes sometieron a este país en la crisis electoral de las primarias fue el PLD. Quienes metieron el país en la crisis ahora en estas elecciones municipales fue el PLD. No fue otra institución. Ahora, ellos quieren hacer creer que no fue así, que todo lo contrario. El coronel que le allanaron la casa y se le acusó de algo que él dijo, se le está acusando, ¿verdad? De algo que él dijo, que organismos del Estado tramaron el sabotaje que se le dio a la Junta Central Electoral. Este coronel, con un mes y medio trabajando como escolta de Luis Abinader, en esta campaña electoral, con 34 años de experiencia en asuntos investigativos, tiene muchas informaciones. No obstante a ello, el tratar de hacer esta maniobra, el pueblo no le va a creer. El pueblo sabe lo que está pasando. El pueblo sabe cuál es su máscara. Y con estas actitudes, simplemente se le va quitando más la máscara. Se van desmantelando más. Y se ve. Dijo Margarita ayer, Margarita Cedeño de Fernández, que el daño que se le ha hecho hoy a la democracia es vergonzoso. Es un daño a la democracia, es un daño político, es una crisis política la que estamos viviendo. Y no es tan simple, vuelvo y repito. Y el gobierno tiene su medio de comunicación para tratarlo de poner simple. Tiene un buen equipo que hace tendencia cualquier disparate que hablan. Inclusive a veces me pongo a pensar, cuidado si son robots, los que están haciendo tendencia, disparates que del Estado se dicen. El hecho de poner nuevas elecciones para el 15 de marzo, así de una manera sin consulta a los actores, a los principales partidos. Es cierto que la ley así lo dice, que se deben establecer fechas inmediatas, pero sin consulta. El hecho también de lo que pasó anteriormente me lleva a mí a pensar qué condiciones de equidad hay en estos momentos o va a haber en esa junta, qué condiciones de equidad para permitir unas elecciones confiables, qué condiciones de arbitraje nosotros vamos a tener ahí, en esa junta. Qué condiciones de confianza nos van a brindar. Y es por eso que se deben de reunir con los actores, para poner las cosas claras. Y uniendo todas las voluntades, todas las voluntades de los actores, en bien de la democracia del país, buscarle una solución que ellos nos han metido, buscarle una solución viable, una solución creíble, una solución que pueda brindar confianza. Todo parece ser que esto no es una crisis judicial, es una crisis política. Es por eso que no se puede solucionar vía judicial. Hay que reunir los actores. Pero cuando el organismo oficial encargado de organizar las elecciones para cumplir con la constitución en el derecho que cada uno de nosotros como ciudadanos dominicanos tiene de ejercer el derecho a votar por los candidatos que uno quiera. Y cuando el oficialismo se atreve a llegar tan lejos, a arriesgarse tanto para boicotear unas elecciones municipales a nivel nacional, no sé si es ganando tiempo que están, pero cuando se atreven a arriesgar tanto, una jugada una jugada tan peligrosa es porque ellos saben y están seguros del segundo paso que van a dar. Y nos vamos a dar cuenta este país no es bruto y estamos atentos a todos los acontecimientos y ya el país, ya la nación, ya el pueblo dominicano sabe quiénes son ustedes. Ya el pueblo dominicano también le perdió el miedo. No importa cómo quieran amedrentar, les perdió el miedo. Y vuelvo y repito que cuando se arriesgan a tanto es porque saben el próximo paso que van a dar. Lo tienen bien planificado. Nosotros por lo pronto deseamos por el bien de la democracia, por el bien de la estabilidad política nacional que se le dé participación a todos los actores de la nación y que esa junta, organismos internacionales como el IFES, la OEA y otros organismos puedan asistirla, puedan asistirla para darle más credibilidad a todos los acontecimientos que ahí se producen. Y que estos preparativos para esas elecciones para el 15 de marzo se hagan con la mayor diafamidad posible y con la participación de todos. Inclusive, no que se escape un video o un audio de lo que se habla ahí adentro. Ojalá y sean públicos. Ojalá y todo el pueblo dominicano lo pueda ver en pantalla cuando se traten los temas relacionados a estas elecciones en la Junta Central Electoral por todos los delegados políticos que ahí hacen vida. Para que mañana no se siga poniendo en peligro esta cuota de democracia que nosotros poseemos. Y ellos, las autoridades que hoy nos gobiernan son los responsables de esta crisis política en la que nos han metido. Pero tenemos la voluntad de ayudar. Tenemos la voluntad de contribuir. Contribuir a la tranquilidad. contribuir a que se respeten los derechos de cada uno de nosotros de ejercer el voto y votar por quien se nos dé la gana. Ya el pueblo le perdió el miedo. Muy bien, muchísimas gracias Fulvio por tu planteamiento y a la gente que nos escriba para que nos dé su comentario en relación a lo que has dicho. Vamos a seguir entonces con WhatsApp. Tenemos más WhatsApp por acá. La gente continúa escribiéndonos. Vamos a ver Julie del sector Santa Ana nos dice en relación a la pregunta del día la leemos para que la gente que se suma sepa de qué se trata. Quienes consideran usted son los responsables de la suspensión de las elecciones de las municipales en el 2020. Por favor un poquito la música. Dice el 4565 Buenos días levántate creyendo que vas a vivir el mejor día de tu vida. Muchísimas gracias. Irka responde a la pregunta que le hacía ayer ya dice soy presidenta provincial de la fuerza nacional que mira que bien no sabía el 2568 dice buenos días desde pimentel si el PLD gana de nuevo no veremos muy mal en el país de mañana